Ahí Juan Pedro nos citan a la una y siempre puntual. En este caso ve, media hora antes. De las personas más disciplinadas. Don Pedro siempre, siempre practicando, siempre a tiempo Don Pedro. Hoy estamos, nos vamos preparando para hacer un buen papel ahí con Don Francisco Luis. Yo creo que de todas maneras le falla a uno, pero ahorita por ejemplo, voy ensayando las entradas para no atravesarme ahí con lupillas. ¿Qué trata uno, Don Pedro, siempre de estar al 100%? ¿Le ganan los nervios en alguna ocasión, Don Pedro? Bueno, igual que cuando una persona que es muy valiente dice que no le da miedo a nada. Si a uno no le da miedo las cosas, pues es que no somos humanos. Entonces, como quiera que sea, siempre se siente la preocupación y se sienten los nervios de algún modo. Muchas veces, aunque sea profesional, pues muchas veces si no hay miedo, pues no hay sentimientos tampoco. Definitivamente. Ahora hay diferentes tipos de nervios también, ¿no? Y este nervio, pues son nervios, pero son nervios agradables, ¿no? Porque es algo positivo. Sí, sí, sí. Es una cosa muy bonita. Por ejemplo, nunca había hecho un en vivo y ahorita hace ratito, hace como 20 minutos o media hora, una hora más o menos. Hice un en vivo disculpándome con la gente que no le canté sus mañanitas hoy y noté de que estaba nervioso. Aunque yo no me sentía nervioso, pero al sostener la cámara sentía como que tenía Alzheimer. Entonces decía yo, ay Dios mío, le dije estoy muy nervioso. Entonces la gente me empezó a pedir canciones. Empecé a cantar canciones, pero nervioso me temblaba la voz. Mira, ahí está un Tesla, apúntalo. Este gris es un Tesla. Este es el de la ciudad, yo creo. El que trae 335 millas por carga de batería. Yo creo que nos vamos a comprar uno de esos ahora que ganemos algo de feria, Luis. ¿Verdad? Para ya no gastar en gasolina. Oye, es muy fanático también de los carros, don Pedro. Lupillo sé que también colecciona carros también, ¿no? Sí, sí, pues él tiene tres o cuatro carros muy caros. Que yo no los conozco todos, a pesar de que es mi hijo. Pero como no nos metemos mucho en las cosas de la familia, pues conozco unos dos carros ahí. Benly, creo. Y sí, pues es que acuérdate que ya estamos viejos, Luis. Y tenemos que hacer lo que nos gusta. Y antes de que nos muramos, pues tratar de tener lo que uno pueda disfrutar bien. Escuché una vez una anécdota de que algo sí que se encontraron, no estaban ya con la idea de que se iban a juntar. Y a final de cuentas, cuando se encontraron, pues cada quien traía su carro, don Pedro. Tanto usted como Lupillo en una ocasión. Sí, 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 traemos el mismo carro, él traía un blanco y yo, uno rojo, que es el que tengo todavía. Y es en donde a veces, ya hicimos un live ayer, ¿te acuerdas? Sí. Lo hicimos ahí en el carro ese que tengo en Tesla, que tiene una computadora grandísima que no sé ni manejar. Pero ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ahí está, muy bien, don Pedro. Pues ya están acá alistándose y preparándose los demás, el demás personal. Sí, acá estamos ya. Vamos para que presentes a Abraham, a Luis Ponce, a Luis Medina. ¿Qué pasa ahora? ¿Te mandé un texto ahorita a la gente? No. Bien, ahí echándole mucho. ¿Está Luis Ponce? ¿Cómo estás Luis Ponce? Aquí está con Don Pedro Rivera. Aquí está. Aquí está. Aquí está en vivo. Aquí está en vivo, un hombre de vivo ahí. Aquí con mi jefe, Luis Medina. Con mi jefe, Don Pedro Rivera. Bien, yo te mando un patrón, aquí. Hoy en Square, Don Pedro Rivera. Y ya tomaste a Don Señor, ahí. No, hoy en vivo. Aquí dejen todos los carros. No les dejan que se vayan. Ahí está arreglando... Tómale ahorita. Tómale ahí. ¿Por qué? ¿Cuál se le enoja a Lopillo? Piden carros separados para todos. Como si fuéramos pinches artistas especiales. La crítica más grande que tiene Abraham es que... ¿Te acuerdas de los buquis? Los buquis agarraban. Y pedían un camión cada quien. Ahí van hasta Pizzi y Morelia, Misurkan, en 7 camiones. Piden 5 camionetas y todos tienen que ir todos separados. Entonces ya la gente de allá, ya están. No, no, no. Así la mandan ellos. Yo no la mando, yo no la pedí. De hecho yo pedí una y... ¿Por qué pediste una? Ok, las dos. Yo creo que Lopillo está enojado. El otro día pidió un pinche Volkswagen. Luis, yo, José Manuel, Pablo. Oigan, un pinche Volkswagen. Era para que miramos a mí sea frío. Ve. Fíjese, fíjese como decir. No era para que nos quiten el frío. Mario, Lopillo, Don Pedro. La actitud es no presentante. Es la actitud de nosotros. Parece que no se aguanta, en verdad. Pero yo creo que tienen más salida las cosas así las despedieron. Los repes acá en Telemundo, y yo creo que es que tiene más salida. Es que tiene más salida. Tiene más salida es que un pinche gato lo yo. Como se se fó. Pues no es cierto A ver quién se ve, mejor ella y yo A mí me hicieron un trabajo, ¿usted también? No, no, no ¿No se ha hecho el butt lift? No, 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 no vas, me plantaron algo de gabeiba arriba, pero no, no, no Yo también, yo necesito ¿Cómo se llama eso? ¿El butt qué? El Brazilian Butt Lift Soy parte brasileña Tienen que hacer squats Bueno, ve para acá Ve para acá para que nos vean ¿Por qué me regañen cámara? No va a faltar la chica Estamos así en una foto No te la pasas regañando al pobre Aquí en Abraham Estamos en una foto Estamos haciendo como le hacen las quinceañeras ¿No? Sí Estamos haciendo videos ¿Cómo la rubia? ¿Vienes ahí? ¿Todavía allá? No, ya me vine ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Y cómo iban a estar ustedes? Pero viniste, viniste a bien llegar ¿cuándo ayer? A las nueve A las nueve Sí, eh, Luis agarro el vuelo a las dos de la tarde ¿Qué? 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 Es la una veinte La una veinte La una veinte You look so pretty No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.